Bueno, acá de vuelta en el survival de NTG Crafting contra la naturaleza, loco. Acá estaba saliendo, y ahí salimos de habitación. Y acá está, güey, Denizer, que es un antisocial y tenso habitación todavía. A ver qué tiene el cofre. Voy para afuera. No, no, me llamaron antes. Ah, la mentira es. Bueno, está bien. Venga para acá. Venga para acá, dale, dale. Bueno, acá es la segunda entrega de nuestro survival. Bueno, les vamos a explicar primero las boludeces que hicimos mientras ustedes estaban papando moscas, rejándose la pelota en esta semana. Bueno, esperen, 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 esperen. Primero hicimos otro cofre donde pusimos los 24 lingotes de hierro que conseguimos mientras ustedes estaban papando moscas. Y pusimos toda la comida. Sí, toda la comida. Bueno, esta habitación de Gazzelo. Casi me caigo. Esto es para vértigo, o sea, ven. Hace como que te caes, pero no te caes. Esto es la herramienta, la camita. Y acá está lo que quiso hacer, que no creció más la bosta esta, entonces la sacaron. A ver que se me caigo. Meditación. Se creó una cama, un cofre, pollo. Y la habitación de Deroizer la remodeló totalmente. Hizo una cosa gigante, rara, hasta buena. Con escalera de todo tipo de madera. A ver, vamos a verlo por el interior. Ven, tiene todo un estilo así, corte poligonal, repillo. Con cama, es el crasteo que está medio al pedo. Y el cofrecito acá medio oculto, que no se da cuenta de nadie que está... La mentira, sí. Y bueno, acá, mirá la entradita que hicimos, le pusimos hasta una escotilla. De no ser, si es tan amable que hable la escotilla. Muy bien. Voy de casa. Acá, abajo, no hicimos muchas remodelaciones. Dejamos esto como estaba, sirve la tierra. Epa, un esqueletito. Bueno, el esqueleto quiere salir en la entrevista, pero nosotros no lo vamos a dejar. No, boludo, apareció chichas usada. Listo, listo. Eh, pará, me vas a matar, boludo. Qué feliz. Bueno, a ver. ¿Cómo me gustaría empezar con el espíritu de esto aquí? Muy bien. Esperá, esperá que estoy tan re cagado, porque estoy con dos de vida, boludo. No, tres. Bueno, me cabe la concha, bebé. ¿Alguien tiene hilo? ¿Un narco? No, no. No sé, chabón, hay algo de hilo por ahí. Eh, otra cosa. Acá hicimos... Oh, qué buque estoy. Eh, oh, oh. Oh, 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 buque, buque, buque. Ahí está. Dos cofres, dos hornos más, porque lo vamos a necesitar. Eh, bueno, acá remodelamos un poquito, dejamos todo bien ambientalizado. Y hasta que se me rescate toda la vida. Callate, la boca, pendejo. Dejame presentar el video, la puta madre. Bueno, acá hicimos ladrillo, porque entramos arcilla por ahí. Bueno, hicimos los dos cofres, este está vacío todavía. Y bueno, está todo muy hermoso. Ahora sí, Gastón, habla, Gacet. Quiero ir a buscar algún... Quiero ir a buscar... Quiero ir a la selva a buscar algo de cacao. Hacia algo de la plantación de cacao. Bueno, la plantación de cacao... Hacé esto, vamos a hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí, ahí, ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a atrás de la casa. A ver, las lletas, el himno. O hay que ir saltando como perejil acá. Igual no rompas nada ni nada porque a la noche es capaz de que aparezca, así que no le robes nada todavía. ¿Que la bruja? Sí, te da frascos de pociones vacíos. ¿Que si no le robas nada? No, no le robes nada. O sea, si no le robas nada, no le robas nada. No rompas nada ni nada. Ah, miren, la casa de la bruja. Como verán, la casa de la bruja es un asco, pero bueno. Cuenta la leyenda que tiene un montón de huevadas. Ah, miren, puso madera ya este, pibes. Ah, quiso subir para atrás, por eso. Pasé una escalerita y fue. Pará, y si hacemos una columna así de madera. No, yo tampoco vine a reserlo. Yo sí tengo. Un, dos, tres, sí. Bueno, ahí está. Ahí está. Eh, ¿a qué tiene? Esta poronga. No, no, no voy a churriar. No puedo churriar. No puedo churriar. Bueno, una mesa de crafteo y ahí hay un honguito. No sé qué carajo de... No voy a... Vamos a esperar. Acá si viene la bruja y me va. Vamos a esperar. No, mejor no. No, yo voy a ir a buscar acá abajo. Yo hago la plantación, ¿ok? Vale. Eh, chicos, vamos a ver lo que tenemos cerca de nuestra casa, ¿no? Vamos a empezar a hacer el... Sí, vamos a empezar a hacer el ranchito y todo eso. Vamos a hacer una granja. Vamos a intentar llevar animales. Sí, porque como sabrán, la primera etapa de Minecraft fue desapoderarse del ecosistema que tengas al lado, ¿no? O sea, ¿cuántos biomas tengas todas las boludas? Si tenés muchos biomas cerca de tu casa, me fui. Eh, Gas, ¿sabés cómo volver a cazar? Sí, ahí, ahí lo sé yo. Vamos que... Esperen que están dando. Sí, tenemos madera así que pudimos hacer valla, ¿no? Ay, para que hubiera buscado el grano de camarada. Ahora justo volvía la bruja, no veía talando, no se hacía pollo. No, 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 no le pasa nada. Es que le llorías en la casa. Che, le talaba la casa, ¿viste? Le quemaba la casa. Ah, pero no, dijiste que no hacía nada talando, ¿no? Corte. Le quemo todo. ¿Cómo volvemos? ¿Cuándo? Ah, claro, porque vieron que hicimos tres camas, ¿no? Bueno, no las mates, no las mates, no las mates. Así después las traemos para la casa. Sí, pero alguien tiene tribula. Ahora tenemos que hacer plantación tribula antes de hacer la granja. Yo en mi cofre tengo hueso igual para hacer polvo de hueso. ¿El hueso molido? ¿El hueso molido? Así que dejarlas ahí. Ay, yo no entiendo el hueso. Che, vení, vení que te ayudo a volver. No, 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 acá estoy en el pantano. Estamos todos en el pantano, pedazo de boby. Acá, vení. Acá, ¿dónde es conchete, pibe? No, no, pará, que me pierdo. No, no, pará, no, así está. Vení, Nico, para acá. No, pará, ¿qué vas a hacer? Es lo mismo. A ver, por la selva dijiste, ¿verdad? ¿Qué? Por la selva dijiste. Está bien, vamos por la selva. Eso fue el recorrido, pero nada, vení para acá es más rápido. Ah, llegás directo. ¿Qué decías? Ah, mirá, llegó primero. Con lag incluido, porque llegó primero. Va, el lag en la grabación mía, ¿no? Porque está corte por el server. A ver, bueno, yo me canse de juntar estas flores de loto, lirio de agua, como mierda se llama. Sí, lirio de agua. Lirio de agua. Lirio de agua. Está perfecto, ¿qué? Me estoy en la casa. Me estoy en la casa. Vamos. Bueno, rompí el ojito, está bien. Che, como... No, pará, yo voy a darle un poco más. Hasta tené un stack de troncos, pero si no, ya no necesitó mucho más. Bueno, yo voy a ir viendo dónde hacer la plantación igual. Creo que voy a cavar la calcadita. Arriba de la casa. Porque la tenemos que hacer acá en el lago. Y sí, hacerla en el lago, o sea, porque ponés tierra. En el lago. En el lago. Sí, porque es más fácil, tenés que rellenar a los costados. O sea, ya, nada, vamos a poner la tierra. Sí, ya estoy, ya estoy haciendo, ya estoy haciendo. Más cada vez que tengo que grabar eso. Es muy importante. Es muy importante, bueno. Ahí está la torrecita esa de madera que habíamos hecho. Espera, ¿por qué se hace? Ahí está, ahí ya está. Ahí está, ahí estoy. A ver. Bueno, Neisser, ¿vas a empezar? Sí, ya lo he hecho. Ay, le estoy grabando de acá arriba como un hijo de mil putas. Pero sí, no lo voy a rescatar, puta puta. ¿Aca lo vas a hacer? Bueno, está bien. Yo sigo talando madera. Vamos a ir en uno a la tarea. De no hay se hace la plantación, yo talo madera como un hijo de mil putas. Yo hago la plantación de acá. Manca, porque tengo que grabar todo yo. Y talar madera no es muy interesante. ¿Quién quiere talar madera? Yo, yo. Qué inferi de mierda. Yo tengo que grabar tantas cosas de acá. Me quedo grabando lo que hace. Eh, yo a mi entrada voy a convertir los troncos. ¿Cuántos troncos tienen? ¿Cuántos troncos juntaron? No lo puedo hacer, pero puedo hacer. No tengo ninguno, pero tengo... Tante madera, vamos. No, de roble, pero lo puedo hacer. Hicieron con él. No, está bien. Junté dos stack-wintes de madera, así que... Como un hijo de puta. Yo estoy haciendo un palda igual. ¿Qué por hangado con la madera, boludo? Porque tengo una banda de madera. Ahí se va mucho metal. La en el cofre común va en lo principal. Sí, ya te entendí. Eh, está bien listo. ¿Qué es lo que me gusta? Yo a lo mejor que la plantación tiene agua baja. Lo voy a ayudar, ché. A ver. Voy a poner hierro. Claro. Hierro. Hierro. Vale. Ya tengo un palda. No, no, agarro uno. ¿Qué tiene de más? Está bueno. Ah, bueno. Pero, trabajo. Allá, allá estamos igual. Vale. Allá, allá estamos igual. Vale. No, estoy viendo algo para la duda. Está la plantación de cacao. Dale. Ah, conectá eso todo así. Va, para, ahora. Ahora va. Ah, voy a destruir acá todo. ¡Eh! Después se me va a ocurrir algún paseo secreto de la casa directamente a la plantación. Vamos a la casa de la bruta de noche. Sí, vamos, ¿no? Eh, parcieno. Parcieno, la pesta. Voy a chico, voy para la casa de la bruta que usted tiene saca. No, yo no. Yo también te compro. Hay todo acá. Tengo espada de piedra. Ay, de piedra. ¡No, tengo espada de piedra! Me hubiera sido poruca. Todo acá a lo largo. Voy a hacer la plantación. Ah, bien ahí. Yo ya prácticamente llegué a la casa de la bruta. No, no, no. Sí. Sí, si estás ahí nomás. Ah, 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 ah. Sí, alguien tiene... Sí, un pecito como un hijo de puta. Eh, para plantar. Eh, para plantar trigo. No, no. Eh, en el cofre hay... ¿Semillas? No hay semillas. A ver. No hay alguna. Si no, no empezás a darle al pasto como un hijo de puta y sabés cómo salen las semillas, ¿no? Sí, ya sé. Igual acá hay. Eh, no re mintieron, loco. No hay nada acá. Nico, eh, la madera... Nico, eh, la madera... Nico, otro de... Cosa ya sabés en qué cofre va, ¿no? Cosa ya sabés en qué cofre va. ¿Cómo? ¿Qué? Ya sabés en qué cofre va todo. ¿Dónde estás? Pará, pará, porque el pedotudo este está hablando. No te escucho nada. ¿Dónde estás? Ah, te estoy retando por poner las cosas donde no se debe. Gatti, callate. ¿Qué decís, Tom? Te estoy retando por poner las cosas donde no se debe. ¿Qué puse donde no se debe? Ah, la madera. Sí, te entendí. Sí. ¡Oh, boludo, re loco! Está lleno de tu empollito, al piso. De los cofos que talamos. Pide, dejá de romper los huevos. A ver, vamos a chorearle toda la bruja. Loco, ya va a aparecer. Me la chupe. Nunca va a aparecer a la bruja. ¿Cómo es? Natali hizo un pollo todas y nosotros vamos a hacer lo mismo. Sí, pero la... Chá, alguien tiene fuego. Alguien tiene fuego. ¿Te vas a perder nada de casa? No, no. Le quemamos toda la casa, dale. No, no tengo que perder nada, chá. Vamos. Pero voy a talar toda la madera de la casa. Dale, loco. Yo la pimpolla. Chico, si me están viendo, no hagan esto y susurrió, digo, en su casa. Me va a venir la bruja y lo voy a matar. Miren, me conseguí de todo destruyendo la casa de la bruja. Madera, tronco, valla, de todo. Chico, chico, alguien que venga a talar conmigo la madera en la casa de la bruja. ¡Para, loco! ¡Hay un zombi con arcozillas de oro! ¿Cerca? ¡Qué loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Ah, sí, sos vos! ¡Ah! Para que me estando de atrás, de atrás, así no me mutan los que es. ¡Listo! Bueno, no se queden casados, ché. ¿Qué pija estás haciendo, boludo? Estoy plantando, pero necesito muchas, muchas más semillas Che, boludo, es de noche, ¿por qué no nos vamos a dormir cada uno a su cama? No, porque no, 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 no ¿Qué le pasó? Ah, si están los tres juntos Si le traen los tres juntos, sí, pedazos, Gil Ah, si mato a la puta de oro, a ver si me da algo ¿Te ayudo? Ah, loco, ¿qué? Ah, loco, ¿qué? ¿Qué trabó el tono? ¿Tarado? No, el trabó solo Yo ya, estoy Me dice que no puedo dormir porque hay justo cerca Debe ser por el agujero y se ve mierda Me voy a dormir No, 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 no Carne, Argentina Es de Somi la carne Es buena carne argentina A ver, llevame a casa, la verdad que esto no está bueno Vení, vení Si, te estoy siguiendo, boludo Si, si, si Lo peor es todo que está todo frappe Tengo todas las cosas Está bien, está bien Estoy muy hambriento Eh, pará, pará No, no tengo nada Perdón Yo, yo también Igualo Si, dale, boludo, dale Allá está igual Allá está igual Allá veo a Denoise No, 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 no Allá se ve la torre Allá se ve la torre Sí, me voy para allá A la mierda el creeper No, 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 no No, no, no ¿Qué tal agua, pedazo de bobo? Sí, allá veo al creeper Dos creepers Tres creepers Tres creepers Tres creepers, boludo Tres creepers ¿A qué me arras de falta la araña? Pero, boludo Me mata, loco Uy, me estoy mirando con el Tres creepers Con hambre ¿A qué corra, loco? Ay, de cerca Ay, de cerca Criper, hijo de puta Mira, me voy a morir Me voy a morir Creeper de mierda No te más cerca Me morí Agarré todo Agarré todo Agarrá Eh, no sé dónde está el loco Acá, no sé dónde está el loco Ahí llevo a casa Ahí llevo a casa Ah, no puedo agarrar Mierda, estoy ahora ¿Ha visto que es todo un creeper acá? No, no No, no No, no Me está muriendo No, no, no No rompió la casa Eh, uh Me está muriendo hambre Mucho Me hiciste dar cuenta Que yo también necesito comida Ay, chuleta Chuleta Ay, chuleta Yo estoy delante vacío Es que como Esto, a ver Que la dejo en el cofre El chuleta Broma, agarré todo Aguachillo Se encontró sin usar TP Se enrolló Bueno No No, 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 desate, me cago una mina con un esqueleto. La concha de mierda, gana. Por qué mierda, pasan estas cosas sola, gana. Ah, claro. Es un minuto kike. A ver, yo te ayudo. No, 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 esta, esta, esta. Ah, me muero. Ah, que... Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando. Me está dando, me está dando, me está dando, me está dando. No, ni siquiera vos te tiramos. No, ni siquiera vos te tiramos, no, no. Ahí está, Tom. No, no, me morí. ¿Sabés a dónde están mis cosas? No, no, la cosa me lo reí. Ah, sabés a dónde? No, porque te moriste. Ah, está bien. No, porque la necesito, la verdad. No, pará, Luzo, Luzo, Luzo. Ahí está, Dios mío. Chau, boludo, me arrepi a risa. No, 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 está ahí, está ahí. No, 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 tenés que agarrar por la izquierda tuya un poquito. No, 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 no. 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 Está bien, los espectadores no van a criticarse. Guarda que hay un Ender ahí, eh. Sí, lo vi al Ender, boludo. Estoy tratando, va, no, no, lo estoy tratando de no ver. No, 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 me caigo. No, 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 me caigo. No, 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 no. Pero son medio boludo. Por lo tanto toda la concha en la lucha, chico. No, guacho, ahí está todas tus cosas. Gracias al bus, me salvó de caerme al abismo. Ahí, ahí, ahí nomás. ¿Dónde estábamos? Ahí nomás. Más cerca de la casa que nada. Fue para el otro lado. que enfermo mental que soy no me mataron no me mataron ah la concha me mató enderman peor si, aca no mas estas me mató un zombie 2 enderman 2 enderman 2 enderman la puta mas ayuda, ayuda, ayuda muero la puta deja de gritar con el negro ah pero pera me muero boludo morito pero quien tenia por encima lo que pasa no es nada no sabes cosa mia porque no llego mas a la casa no mentira, ahi llego el pal a ver ah ya esta la casa si podes andar rompiendo pastitos si podes para que busco mi esp... no vende nada no vende nada estoy ayudando a la casa del spawn de vuelta no pude 170 que nada yo ya me dormí en cama asi que No se aprobaba de decir que no se me aprobaba de decir que no se me aprobaba de decir que no se me aprobaba... Pero boludo, tengo todas las cosas afuera, cabrón... ¿Las cosas están al lado de mis cosas? Vení y vamos a recuperar... ¡Pero tarot, me acabo de morir, acabo de venir! ¿Qué creés que hagas? ¿Magia? Sí... Esto es un cáncer, boludo... Ah, ahí están todas mis cosas... Zombies de poronga... ¿Qué te pasa, eh? ¿Te haces el malo? Vení... No, dos zombies, si, me voy a dar pija Chicos, ¿nos dormimos? De largo a llover ¿Qué? Entrada a la casa, no puedo Entrada Entrada Yo ya estoy en mi cama Yo ya estoy en mi cama Yo también Yo mei no rest now de Monster Nervy Justo fue el amigo Hola, zombie ¿Todo bien, zombie? Zombie de mierda Me voy a craftear una espada de hierro y lo voy a hacer verlo Uh, uh, se me retrobo el maigo ¿A dónde? ¿A dónde está el zombie? Se me retrobo el maigo Ahí está, ahí está ¿Puedo dormir? No, se me retrobo el maigo, dije Le dije que no puedo dormir Toda esa mierda de zombie todavía Pero, blanco, ¿cómo es que dormimos? Ya estoy durmiendo Ya estoy durmiendo No, a mí también me aparecía eso De los mocos igual No, se acabó llover, posta ¿Viste? No, en la vida real, boludo No, eso está GRUPÜG const efficiency Piedra ¿Piedra? Piedra no engines Piedra perver Si piedra Se lo workouts Demasi que lo psychologically La snежде ¿Para mí? Podría ser el volumen Jojojo Lo que estaba Bueno, cae Paese mosma nuclear cae mosma nuclear De las paradas de zona, está Argentina. No escucho nada ¿Para el punto de guerra? 효itol parada de вот için Creo que vamos a tener que cortar acá. A ver, acá se tienen que grabar. Che, se van. Mi hermano. Conventillo, boludo. A ver, eh... ¿Para qué tengo que ir a buscar toda la polona que está ahí? ¿Por qué no se muele? Porque estaba abajo un árbol. Yo qué sé. Se recontra largó recién, eh. No, guacho. Morí con el hierro. Concha de mi abuela. ¿Moriste con el hierro? Morí con el hierro. Está ahí nomás de la casa, boludo. Quedate tranca. No sé, yo soy rebus porque recién entré. No, la concha de mi abuela. Tenía el padre. Tenía el padre. Sí, yo también tenía eso. Che, Nico. ¿Estuviste... ...tomando el tiempo? No, no, no. ¿Estuviste? ¿A qué vamos grabando? No sé, boludo. ¿O qué vamos? Pará, Gasti. Alláate. Mira, 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 mira. Bueno, investigar yo qué sé. Ahí bajamos. Bueno, aprovecho y le pongo... Me voy a morir. Me voy a morir. A ver, alguno que... ...que vaya a por todas las cosas. Manco con suerte. Manco con suerte. Vos me estás cargando. Sí, te estoy cargando, nego. Pará que voy a ir a ganar. No, no, no. No, no. Vos no te estoy hablando, pibe. Vos no te estoy hablando, pibe. No, no. No, no te estoy hablando. No, no. No. No, no. No, no lo tengo yo, boludo. ¿Sabes cuál es el problema? Me va a hacer poronga. Ah, no. Uh, can rich carona, boludo. Uh, boludo, ¿qué habrá pasado? No, se habrá pasado Me sale conmigo. No, me ha morido, boludo. No, me ha morido, boludo. ¡Sale del bus, boludo! Pará, pará un cachito. Gatien, ¿por qué estás? ¿En qué parte estás? Sí, la salsa, loco. Chicos, a todos los espectadores disculpen que estoy usando mucho el TP pero soy manco. No, 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 ahora... No, 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 ahora... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es la pasta, boludo? Eh, vanca un cacho, vanca... Tranquilate. No, entiendo que no podía llegar... Regreso a... ¿Puede que regreso a donde estaba? Eh, el pibe... La de panes pa' pan. La de panes pa' pan. Bueno, señores, vamos a tranquilizarlo. Tranquilate, vas. Tranquilate. ¿Qué querés matar? Ahora te doy todo lo mío Lo mío te doy, no importa Lo mío Yo ahora te doy lo mío, no me importa Pero callate, callate Yo quiero matar un esqueleto más importante que lo mío Ahí está, matar el esqueleto Listo Ahora se hacía de noche ¿Viste? No, no me quiero agarrar esa tica Disculpa arbolito que te estoy Sacando todas las ojitos Desconectate, pide, dejásele Ahí está, abre Pal, espada, poronga Quichisienta vergas Un pollo de poronga Un pollo de poronga Un zombie No, zombie de poronga Ahí está, muy bien Lingote de hierro Y la espada, la espada de hierro ¿Dónde mierda está la espada de hierro? Estoy con el topo ¿La agarraste? ¡Dejame el bug! ¡Dejame el bug! Que raro Acá van a enfurecer drásticamente gas Slimnot Señores ¿Qué pasó? Dejó de llevar la diarra En la próxima Me estaba agravizando eso Me agravizando No, no, ni siquiera me pude meter Lleva a la casa, llevo a la casa, llevo a la casa Lleva a la casa, llevo a la casa, llevo a la casa Lleva a la casa, llevo a la casa, llevo a la casa Ahí estaba aquí a la puerta Listo, 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 señores Esta ventura acaba de terminar Todo, listo Uff, me voy a acotar en mi cama Si respogneo acá Ah, no, pero claro No, pará, se rebuglió todo Uff, claro, está en mi cama Se tapodea acá ¿Qué? ¿Se dieron cuenta que se fue la lluvia y se fue el bus? Sí, la verdad que sí, eh ¡Argentina! ¡Argentina! Argentina es un país con buena lluvia Eh, Nico, Nico Pero se podría ir acá en el juego, acá en la lluvia, ¿no? ¡Shh! Pará, me quiero escuchar Enoisse Cerró el orto, ¿qué deciden Enoisse? Eh, ayudamos a buscar, eh Eh, semillas Ah, aquí tengo un churraco para ayudarte, boludo ¿Y cosas están ahí, Nico? Si, acabo de llevar toda la casa, se preocupa No, porque había visto una falla Eh, agarrala si viste algo No, había visto, pero... Había visto, pero... Ahora no la encuentro Bueno, ya estaba acá, ya estaba A ver, pero... Chauly, Chauly, Chauly Una clave matita cosida, tranchi, pollo A ver si voy a agarrar mis cosas Esta es la que compre, eh Me agarrar mi espada de hierro ¿En la de arriba? Sí, sí Si Yo agarrar mis cosas, digo, eh, eh Esta es mi espada de hierro, nada, esta no es Yo tenía, eh, yo tenía una que la acababa de craftear Pero no sabía donde concha quedó Entonces voy a usar la tuya, si no te jodas Por favor Agarrá todo lo demás Agarrá todo lo demás Bueno, eh, entonces Ponemos el espada de aquí Y el balde me lo queda A ver, eh, es de noche o es de día Es de día Está bien, está bien, está bien Hay semillas por ahí Así te sigo ayudando Si querés, andamos a armar Eh, ¿cuántas tenés? No te quedan Dos Dos más me quedan, pero necesitaría haber Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, siete, cuatro, nueve, diez, once, doce, trece, catorce Ahí está Ponele que catorce ¿Te necesitás o te quedan? No, no necesito No, no necesito Ah Igual yo creo que con eso está bien Bien, vamos a hacerla variada la plantación Está bien Está bien Está bien Bueno, pero ocupamos tiempo en el video diciendo esas cosas que decís vos Que yo hoy de no hice tratando de Debatir un tema bastante importante Es importante decir Buscar semillas, eh Si, vamos a buscar semillas Para eso me voy a dejar mucho en la casa que me perdí la otra vez Olvidate, para No, no, no Yo no me alejo Chabón Chabón, no me aportes Le dices para el orto Para el orto Si, para el orto Alguien te echó Chabón Alguien te echó Tom Tom ¿Qué? Salí de la vida social un poco Ah Retalado Arrobo eso No, vida social A ver Que loco Ay No, no, que maldita mía No, no, que maldita mía Ah Ahí está No, no No, pero está bu Quería abrir la puerta y no le da agua en la mano ¿Estás loca? No, está rubo Carajos que ponen Eso Me entiendo Ah, para cacao A ver A ver ¿Qué? No, no, nada Que estaba poniendo troncos así De carajos Para el cacao Si 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 De carajos No 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 Si Le dije o no le dije Lo que ríjese Le dije o no Le dije Fíjense en no sé qué minuto de video Le dije A ver Que ponen Que tenemos que hacer De madera tenemos a full No Terminamos las plantaciones etas Y nos vamos a la mina de eso Que estábamos construyendo las habitaciones ¿Le parece? Suena buena idea Dale ¿Para que te permita? ¿Para que te permita? ¿Para que te permita? Eh, no hice esto mas duro que el Maestrulli ¿Qué paso? ¡Está re duro! ¡No puede más! Bueno ¿Para que voy a ir enfrente a la fecha? ¡Está bien! ¡Está bien! En Facebook ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Es una especie de mina de abajo! Soy muy popular en Facebook Ah, para ¡En hoy se gana, loco! ¡En hoy se gana, loco! ¡En hoy se gana! ¡En hoy se gana! Me hice una cacada así, corte el piso ¡Una cacada! ¡Ah! ¡Se me rompió la gacha! ¡Eh! ¡La gacha! ¡La gacha! ¡La gacha cordobés! ¡La gacha! ¿Qué onda si soy cordobés? ¡Ah! ¡No, porque yo soy chilero! ¡Fue lo culiao! Bueno, a ver, entonces... ¡Ah! ¡Cerré el Facebook! Dejá la mina a dos segundos, por favor ¡Ah! Sí, ahora vamos a poner unas minas en Minecraft ¡Vamos a ganarlas! ¡Sí, ahora vamos a poner unas minas en Minecraft! ¡Vamos a ganarlas! ¡Vamos a ganarlas! Oh, mira! ¡Ah! Che, qué carajos hizo una... ¡Apesura de arrepiar en mi río, meh! Sí, sí, claro Pero, ¿qué carajo hiciste? ¿Quién hizo una montaña así de...? ¡Una cacada repilla! ¡Una cacada repilla! ¡Un cacada repilla! ¡Caray! No jodé a nadie ¿Por qué? No sé, queda más ambientalito ¡Ups! ¡Uh, uh! ¡Yo hay un creeper a los lejos pugeado! no soy yo no soy yo no lo encontre que cosas uno se los hay que llevarse pescado podes hacer ah boludo de donde no tenemos hay que crear esas pelotas che de nevizar no vamos a ver reque si se puede pescar reque si se puede pescar vamos llegando al final de este video y vamos a ver las minas esperamos a que el señor este feo que fue a buscar un tronco de selva la ponga ahi y haga la plantacion esa de cacao nos vamos a ver la mina y terminamos esta edicion pará loco pará cuantas veces morimos? eeeh Yo creo que tambien si aparece la marea fern screen vanis vanaca quien te dijo que estabas bug Vin st gastia es el unico que tiene problemas con el sever si la verdad, y bueno, si por acá, a ver, ahora lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer pollo, dale, 3,2,1, es mentira, a ver, Gatti me da lag, como que es padre, aca estas, hola, hola, Gatti, hola, estoy acá, me ves, me ves, infeliz de mierda, como no me vas a ver, yo los veo caminando como criotubos, no, desapareció el cerujino, ahí estas poniendo tronco, muy bien, señor, muy bien, ahí lo ves, un aplauso para acá, desapareció uno, un tronco, voy a ver que desaparece, joven, pide, no, me parece que se planta el cacao, a ver, bueno, señores, que va a ser orgullo este pide, bueno, así se planta el cacao, una vez que, o sea, lo pones así, corte, lamparita seca horrible, se va a hacer un poquito más gordo, un poquito más grande, va a tirar una especie de luz, a ver que no, y bueno, y una vez que es así, le das, tac, y lo rompes, y te da lo grano del cacao, claro, lo tenés que dejar crecerlo, va a ser un cacao de las herramientas, una cosa, o sea, lo grano del cacao, y cuando lo ponga para hacer chocolate, va a estar bueno, pero no. ¿Qué es eso? Esta porquería, esta, ta, 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 empecé todo y todo. No, 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 no. Alfredito pagó Minecraft. Alfredito pagó Minecraft. Yo también pagué Minecraft. Yo también pagué Minecraft. Eh, eh, pará que no va a venir Alfredito, no va a ser copyright y eso, boludo. Copyright. 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 Ay, loco, quiero ir a ver la mina, boludo. Me doy cuenta que mi habitación es la única que tiene una entrada re guau. No, 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 no. Y la verdad que si. ¿Quiénes con su casa encima loco? Están recargados. Un creeper recargado. Loco. 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 Pasan un par de cosas en Minecraft. Cuando cae un rayo puede ser que le caiga arriba un creeper y el creeper... No, un zombie. No, guacho, un zombie. ¿Qué carajo? ¿Zombie de poronga? Vení, 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 zombie. ¿Qué hicieron con la puerta? ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Me explotó todo! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¿Qué carajo? ¡No, guacho puta! ¡Para qué! ¡No! ¡No, no! ¡Ah! Con razón, porque explotó un creeper. ¡Uf! ¡Uf! ¡Majú! ¡Uf! ¿Por qué carajo había dos creepers ahí? ¿Por qué carajo había dos creepers ahí? No sé, boludo, pero no quiero ni saberlo. Vamos para arriba. ¿Y esta puerta? ¿Qué carajo es esto? ¡No, me muero, me muero, me muero! ¡No, me matan! ¡No, me muero, me muero, me muero! ¡No, me matan! ¿Qué pasó? ¡Me matan, me mataron! ¡Me matan, me mataron! ¡No, no agarres nada! ¡No agarres nada! ¡Estoy en la casa! ¡No agarres nada! ¡No agarres nada! ¡Estoy en la casa! Y sí, boludo, porque te pudiste acostar en tu cama. Yo todavía no. ¡No, no! ¡Estoy romyendo! ¡Estoy romyendo! ¡Estoy romyendo! ¡Ah, loco! La concha de la luna, no puedo tapar nada con este lado. ¡Me cago en el bubu! ¡Eh, la cama! ¡Eh, la cama! ¡Me llena la energía! ¡No tengo un carajo, eh! Para tapar esto. ¿Para que se volvió a volviar el juego? ¡Ahí! ¿Qué? ¿Se me desapareció? ¿Era doctora suyo? Bueno, no importa. Vamos para adelante. Me voy a costar mi camita, ustedes saben hacer cargo de eso Bueno dale, todos vamos a costarnos Vamos a costarnos todo en la cama ¡Arror! ¡Arror! ¡Vamos a costarnos nada! No guacho, un montón de burleses No, a mi encima de co Ahí fue me quedé Ah, voy a hacer un medio aguchero ¡Uy! No me agarré de co ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pusiste tierra alrededor de acá? Mira esto ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Vení acá? ¡Ah! 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 ¡Pará! Ya hay que conseguirse una mina para descubrirlo Pero una mina de posta, de la vida real ¿Puedes decirlo? Yo te consigo si quieres Esto es una energía homosexual asquerosa ¡No! ¡No! ¡Pará! ¿Por qué se va a mi habitación con la cama? Eso después de la río su casco ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo agarrar mis cosas! ¡El bubu! ¡Estoy al lado del otro! ¿Alguien puede venir a agarrar mis cosas? ¿Agarrar mis cosas? ¿Qué? Estoy tan bugeado que no puedo agarrar mis cosas ¡Ah! Ah no! Ahí agarré todo ¡Ja! Me cagaron a palo ¡Me cagaron a palo! ¡¿A dónde mierda está, boludo? Me mataron en frente de la casa ¡Aquí está dormido! ¡Así! ¡Aquí está dormido! ¡Ahí están todas tus porongas! ¡Sí! ¡Dejá! 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 ¡Odio cuando me matan! ¡Odio cuando me matan! Un esqueleto te habrás matado, ¿no? ¿Quién te mató? Creo que un esqueleto, no sé. Sí, acá hay un esqueleto poronga que estoy tratando de matar y... ¡Uh! ¡Me hace pollo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo fui a Mercondo en este refugio! ¡Ah! ¡Otro esqueleto más! ¡En el refugio! ¡La concha de la lorra! ¡Hola! ¡Dios! ¡Nico, caben! ¡No! 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 ¡No voy a morir! ¡Nico! ¡No caigo a Slime! ¡Biii! 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 ¡Ah! No se apelotudo. Estoy lleno de flechas a tarojete. ¡Biii! ¡Biii! ¡O yo me cago en el bus que tengo! ¡Yo me cago en el bus que tengo! ¡km! ¡Toma loco! ¡Nintlo! Eee... Bueno... ¡Qué esta de mierda! Ya agarre toda tu poronga creo Tom ... Va, ola que estas de queramos. ¡Eooo! ¡P我也 somente esto! Si. ¡La chota me voy a poner! Si, para. Esto es de todo... Esto es de todo... No, para, estoy agarrando de cierto asolo una pelotuvia. Pará, no. Denizer bar si no haces el aguante neto. Ahí está, ahí está. Uh, compa. Tuyo, 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 tuyo. La, 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 la. Tuyo. Tuyo. Todos, claro, empezamos. Listo, yo tengo. ¡A dormir, loco! ¡A dormir, loco! ¡No, loco! ¿Por qué tengo que estar acá? No, bro, no duerme. No, bro, no duerme. No estoy quitando, pero... Esa es la mierda. No, la tuya es la que estoy durmiendo. Jajaja. Acostate. Acostate así hace día, dale. Ya estoy acostado. Ya estoy acostado. Ahí está. Hasta que cargó el celular. Uh, uh, uh. Buen día, teletubbies. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, eh, y por último, antes de cerrar este video, esta edición de video, vamos toda a la mía. Exacto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios, que pibe moreto. Ahí es increíble. Acá hay algo feo. No, 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 no. Acá ha sido un camino re piso. Qué peor. Bueno, acá podemos minar. Bueno, voy a seguir haciendo mis normalidades con... las plantitas. Vení a la mina, boludo, dale. ¿Qué mina? A la mina de... ¿Qué mina va a estar? Eh, pero... Estamos grabándote como una hora también. No, todavía no. No, ya terminamos con esto, dale. Dale. Bueno, acá estamos, la mina. Vamos a fijarnos por acá, con GIF. Para ver de que esté todo en orden. Yo voy a ir optando por acá. Alguien que me apoye. Me di que te apoyo. Me va a caer a la mierda. Pero mirás a dónde fue él. Todo por acá, Dani. Si me caigo es su culpa. Ah, mirá, yo hay hierro, hierro se tiraba, viste. Pero soy medio... Sí, soy medio de puta. No me traje pico. ¿Alguien tiene pico? Alguien tiene pico. No tengo dos de mierda. Yo tengo un pico. Me pasás uno. Me pasás uno. Me pasás uno. Para, loco. Para, loco. Me estoy bajo. Traje una espada, una voz... No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me llevé nada. No, todo me le di. No, 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 no. Yo me hago cargo de todo, porque... Si bien te dejé crafty con la voz... Ah, mirá, me tiré. Bueno, ya fui, voy a picar. Carbon. Carbon. Pará loco, te hago un caminete así que puedo volver. A ver, no volvés y me sigas. A ver si se me quedan. Hacé una mesa de crafteo y una cama. ¿Sabés lo que tendrás que haber hecho? A ver, ¿quién está arriba? No, yo. ¿Tú estás arriba? Eh, andáte a la casa y traigo una cama. Porque si tenemos que acampar, ¿me entendés? Ok, respawneamos acá y después volvemos en algún momento. Yo quiero respawnear en la casa antes que hay. ¡Oops! ¿Estás loco? Eh, sí, pero esto va a ser una larga expedición al... Yo voy a traerle un kilo y todo esto. Los Enderman no te hacen nada. No, pero aún es que lo ponen a la concha de tu madre. ¿Me quedé sin chica? 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 No. Que venga Shot in Video y te haga un tema. Ahí voy a buscar. Que venga Piggy y te haga un remix. No. Ahora te lo sé. ¿Qué? Si te viene con todas las minas que te salen en los videos. Esa mina... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí voy, ahí voy. Señores, like al video si les gustan las minas que salen en los videos de Pitbull. Ah, por favor. Esa está buena, ¿no? Sí, pero... ¿Qué carajo hicieron acá? Esto te da todo el hierro. Yo estoy tratando de picar mucho hierro. No, pará. Por acá no había un avión que se llevó. Acá hay hierro. ¿Qué es el hierro? No, yo sé, boludo, piqué. El hierro, el hierro. Ahí hay un esqueletón. Un esqueletón. Esqueletón. No, pará. Mi Facebook está re loco. Mi Facebook está re loco. Mi Facebook está re loco. Toma pedazo de esqueleto forro. Señores, si les anda el Facebook mal, eh... ¿Se escucha mucho el Facebook? No, es de Noizer, es de Noizer. Quédense tranquilo. ¿Se escucha? Nico. Bueno, a ver. Sí, sí, se escucha una banda, boludo. Uh, uh, me cagué a la concha de mi abuelo. ¿Para dónde? ¿A dónde voy, boludo? Aquí hay un esqueleto más. Le voy a dar un esqueletito. Pupu. Toma, bonito. Esqueleto. Ahí está, se re murió. Se re murió. Se re murió, mi amor. ¿Cómo subió? ¿Cómo subió? ¿Cómo subió? ¿A dónde querés subir? Por acá, por acá pueden subir. Por acá pueden subir. El camino se pija, Camila. Ahí pueden subir igual. Ahí pueden subir igual. ¿Qué había? ¿Qué había? No sé, a ver. ¿Vos te habías metido a la mina? A la mina, o sea, a esta construcción rara. Sí. Está bien. Pará. Vení en eso. Bueno, esto parece, o sea, a ver, esto es para explicarle a los espectadores, ¿no? Estas minas, que son las que te aparecen en las areñas de estas minas, o sea, del cubo, de los espectadores. Son como construcciones que tienen rieles, ¿no? No, no, la concha de mi abuela, ¿quién me está dando? De Noiser. De Noiser. Era un esqueleto. Era un esqueleto. Era un esqueleto. Yo ya voy a agarrar estos hombros. Tengo que subir, que no me muero. No subo, me muero. No subo, me muero. O sea, ven lo que es esta cosa. A ver, si se callan que quiero explicar algo. O sea, acá está lleno de caminos poronga, ¿no? Estos caminos te llevan a la mierda. O sea, a veces están cerrados, otros te llevan a otros caminos anteriores. Y todos están llenos de vía, lo que nos conviene. Me voy a agarrar toda la vía, che. Agarren la vía. Agarren la vía porque, o sea, no van a hacer el caminito. ¿Vieron donde hay un logro? Un logro que dice lo del carrito. Llegar más o cuántos kilómetros del carrito. Pero eso tiene que ser recto, entonces esto no te sirve, ¿no? Cholénse toda la vía, como la concha de... Como lo ordena a Dios. Probate todo, las vallas. Como lo ordena a Dios, chorénse toda la vía. A ver, voy a agarrar un poquito más. ¿Alguien tiene un hacha? ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene un hacha? Eh, si, yo. Probate todas las vallas. Vení, boludo. Tienes la cueva. Cholete helado. Si, choré helado, boludo. Pero vení. A ver, vení porque yo estoy picando. Estoy picando un par de boludeces que hay por acá. Sí, también no sumanse eso, ¿no? La madera, la valla, todas las boludeces. Yo porque no tengo hacha, si no... Siempre que el mapa... Si la vida te da limones... Hacete una limonada. Hacete una anaranjada, Ana. A renero. A renero. Me dejaste pensando en eso. Sí. Y bueno, para hacer la limonada, ¿qué hay que hacer con los limones? A acariciarlos, a acariciarlos. ¡Epruebelo! 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 ¡Qué pudo afuera! Sí, oye, ¿qué robó? Sí, oye, ¿qué robó? Sí, oye, ¿qué robó? Sí, oye... Che... Ahí tengo... Tomás que ya robó. Igual estás en una constante participación con nuestro video. Me cago, no hay... No hay... No hay... No hay ca... No hay ca... No, sí, yo tengo. No, guacho, algo me tiró a la concha de mi... No, no, pará. Pará, pará, porque... Tengo una banda de cosas, ¿sí? No te pego, eh, Andrés. ¿Qué? 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 ¿Qué carajo me dio? El... El Nico... Ah, sí, un escleto de la concha de mi abuelo. A mí me... El... El Nico siempre lo matan los escletos. A Nico siempre lo matan los escletos. ¿Qué? Sí, la verdad es que sí. Eh... Tengo una duda. ¿Cómo mierdas hacían las barras? Eh... Con palos... Voy a hacer la de cadón, chicos. Mirá... ¡Manto cerano! ¡Manto cerano! ¡Manto cerano! Eran palos, ¿no? Sí... Una fila con dos palos, a la izquierda... No sé, tiene una banda de boludos acá. Dos palos, a la izquierda... ¡Ew! ¡Horá! ¿Tres de hierro? ¿Tres de hierro? Yo le tiro... Trece, boludo. Eso es picar hierro, coche de su madre. Y... ¿Tienen carbón? Sí. Tengo carbón también. Tengo carbón en los hornos. Acá tienen carbón. Acá tiene carbón. ¡Gasti! ¿A dónde dejo las vidas? ¡Eh! ¡Eh! Mirá, mirá, mirá el cofre de acá. Mirá, mirá, mirá el cofre de acá. Sí, sí, sí. ¿Lo estás viendo? ¿El de arriba? ¿Lo estás viendo el de arriba? ¿Estás viendo el de arriba? ¿Estás viendo el de arriba? Así se, así se hacen las vallas. Así se, así se hacen las vallas. No, no, es... ¿Cómo es? No, es... Eh... Sí, ahí sí, ahí sí. Así se hacen las vallas. Pero voy a hacer una puerta hacia vos. Ah, voy a hacer una puerta hacia vos. Sí, esa es... ...con tos de madera en el medio en vez. ...con tos de madera en el medio en vez. A ver, Ew, ¿a dónde dejo las vidas? En el cofrecito. ¿La vidas? En el de arriba. ¿El de arriba? ¿De este lado? ¿De que están los dos hornos? Sí. Pero no es una valla y una puerta. Sí, flaco. No, no. Se hacen así igual. No, no. A ver, a ver, a ver. ¿Quién tiene morphe? Me quiero clavar un churrojo. Ah, sí, yo también. Ah, sí, yo también. Porque me muero. Estoy con media vida. Media vida. Mirá cómo me dejó el esqueleto, ¿eh? Me iba a comer el pan, pero no. Me iba a comer el pan, pero no. Zeta. Zeta. Bueno. Bueno. Eh, bueno. Eh, ¿cuántas veces que estamos grabando? Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ya casi. ¿Listo? Bueno. Amigos de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse si les gustó el video y la serie esta negra villera que estamos haciendo. Si les gustó la habitación de The Noiser. Y denle like al video si les gustaría que pongamos la mina de pídula en este video. Que es algo imposible. Esta que es todo un quilombo, ¿no? Pero vamos a tratar de hacer. No se entiende nada. Vamos a tratar de meter una mina jugando al Minecraft. O qué quieren cagamos. Digan qué quieren cagamos. Digan qué quieren cagamos. Digan qué quieren cagamos. Digan qué quieren cagamos en los comentarios si les gusta la serie. Y... O sea... No se. Vamos a mandar saludos, loco. Saluda todo. Los saluda Nico Cay. A ver qué entro a la casa. A ver qué entro a la casa. A ver qué entro a la casa. Vale. Los saluda Nico Cay. Dale, Eloy. Dale, Eloy. Saluda a la concha de tu madre. ¿Están andando acá? Bueno. Un saludo a tu hijo. Un saludo a Nico Cay. Y tú eres. Y tú eres. Y tú eres. Y tú eres. Listo. Gracias. Gracias.